El amor de mi vida, siempre serás tú, porque eres el único y el elegido de mi corazón ¡Es el amor sincero! Por eso nunca te olvides que la fuerza más grande del mundo es el amor Que todo lo puede Y esta vez cantando Miriam Poma, la incomparable del folclor ¡Alegría, alegría! ¡Siempre con Manny Producciones! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! El amor de mi vida, siempre serás tú El amor de mi sueño, siempre serás tú Porque eres todo en mi vida, el amor a quien más amo Eres todo para mí, eres tú El amor de mi sueño Porque eres todo en mi vida, el amor a quien más amo Eres todo para mí, eres tú El amor de mi sueño Sin ti no sé vivir Siempre serás, siempre serás el elegido en mi vida Eres tú, eres tú, el amor de mi sueño ¡Eso sí! Siempre serás, siempre serás el elegido en mi vida Eres tú, eres tú, el amor de mi sueño ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué destino! Y nos vamos a San Martín Pampa Libre, Candelaria Y llegamos a Chancayello Y yo me voy, rumbo al oriente peruano ¡Gingo María! ¡Vamos Silvino! ¡Quidona Broncano! ¡Kustina Cruz! ¡Y sales! ¡Y el manito para ti! ¡Eli Álvarez! ¡Patricia Broncano! ¡Ahora sí! ¡Cómo se baila! ¡Así, así, 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 así! ¡Miria, toma! ¡Miria! ¡Mi futura nuera! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos, Miria! ¡Vinza, pañadito! ¡Un hito! ¡Arriba las manitos, arriba, arriba! Amor, quiero decirte la verdad Estoy loca Locamente enamorado de ti Chiquita bonita